Vamos a escuchar lo que le grababa el presidente argentino a Tamara en este video. Claro, porque hablando de novedades, esto es lo que se sumó al escándalo, ¿no? La aparición del video que ustedes ya están oyendo de la conductora con el expresidente. ¿Por qué estamos brindando? Porque hoy estamos cortando nuestra relación de amistad de tantos años. Fuimos juntos a la primaria y bueno, hasta acá llegó. No, o sea, que hiciste la primaria muy adulta. No, y yo tenía 12 y vos repetiste como... Te digo, eras repetido. Lo repetiste muchas veces. Yo tenía 10 y vos tenías 35. Y bueno, eras buen compañero igual, te digo. Me dio perjudicado mentalmente, pero eras buen compañero. Desde que te termines de emborrachar con la cerveza, podés decirme algo lindo. Sos una gran persona. Y yo te quiero un montón. Y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Me querés decir algo lindo vos? Sí, pero no querías decir algo lindo, porque acá no dijiste nada lindo. ¿Cómo que no? No. Que te quiero, te dije. ¿Vos querés que te diga más cosas? Yo no lo quería, lo que sentís. Yo creo que estamos enamorados. De otra manera. Mentira. Mentira. ¿Me podés decir algo lindo vos? No, espera, no te digas algo lindo vos. Dejá tomar cerveza, porque van a decir que te lo hago decir, borracha. Esta cerveza tiene cosas ahí. Voy a dejar de tomar cerveza. Bueno, dale. Te amo. Te amo. ¿Qué estás haciendo? Dedicándote una carta de amor. ¿Para quién? Para vos. Y para el ejercicio. El amor de tu vida. Que soy el amor de tu vida. Te amo. Te amo. ¿Qué estás haciendo? Bueno, parte de lo que se difundió en las últimas horas, uno de los videos estaba en el teléfono, un teléfono que tenía Fabiola, que le había dado el expresidente. El expresidente le había dado este teléfono en desuso a su hijo, recordemos que la pareja tiene un hijo pequeño, para que viera dibujitos. Para que jugara con el teléfono. El teléfono estaba en desuso, Fabiola aparentemente lo revisó, y se encontró con estos dos videos, videos que trascendieron en las últimas horas. Uno anoche, otro esta mañana. Y que genera mucha polémica, porque más allá de si tenían una relación íntima o no, Tamara Petinato y el expresidente, si había infidelidad o no la había, más allá de todo eso que es íntimo, personal, tal vez, el punto de cuestión es cuándo fueron grabados estos videos. ¿En plena pandemia? ¿Fue en plena pandemia o no fue? Jorge Real decía esta mañana a través de la red social X que no, otros dicen que sí, además, digo el escenario... No, pero aparte están las fechas de ingreso de ella... Cosa aparte, ella tiene una causa penal por ingresos a la Quinta de Olivos durante la pandemia, tiene esa causa penal abierta, pero esto que es en la oficina presidencial, en casa de gobierno, ¿cuándo fue hecho? ¿Por qué en ese escenario? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, gran polémica en torno a la situación. ¿Habló también?